Sí, estamos en el loteo Don Francisco, estamos finalizando por lo que es la parte de la municipalidad, la instalación de luminarias, una obra de contribución por mejoras, unas ordenanzas que vienen de allá del 2017, son en este caso 38 luminarias, se están instalando, se han instalado en calle Di Jerónimo, en calle Carmen Granada, entre Batallón 2 de Infantería y calle Ulrich, en calle 10 de Diciembre, 8 luminarias y 4 más sobre calle Ulrich. Estas se fueron haciendo por etapas, fuimos haciendo las bases primero, después se colocaron las columnas, las columnas fueron fabricadas en el taller de la herrería municipal y finalmente se concretó, estamos concretando la colocación de las luminarias, todas luminarias LED de 100 watts cada una. Ahora, bueno, nos hemos demorado un poquito porque durante la cuarentena no se hicieron obras, ni tampoco en lo que es el alumbrado público se mantuvieron guardias, así que nos estamos tratando de poner al día, una vez que a partir de la semana pasada se habilitaron ciertos trabajos, ahora lo que nos resta es la habilitación por parte del suministro por parte de la cooperativa, que estimamos que a partir de la semana que viene ya estarán trabajando. Ya se había hecho el pago por parte de los vecinos y era una duda del municipio, que bueno, conforme vamos pudiendo ya se van poniendo al día con este tipo de obras de trabajo.